Bueno, estamos en el Riar, hemos llegado al Riar y aquí nos están preparando el famoso té, que es una maravilla, con los dulces. Merci beaucoup. Bueno, os voy a mostrar un poquitito del Riar, es muy, muy bonito y muy antiguo. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Hola! Bueno, estamos en el Riar, que es maravilloso, aquí en la Medina, y nos tratan como nuestra casa, así que estamos súper, súper felices. Aquí va a prender. ¿Cómo vamos para que le salga la lámpara? Las lámparas. La habitación puede sentar también a la habitación, a pesar de la habitación. ¡Guau! Nuestra habitación es esta, como los sultanes, ¿a qué sí? Sí, mira, nuestra habitación es de sultanes. Bueno, gracias. ¿Sabes cómo es la esposa? ¿Qué vos? ¿Cómo que da, eh? Sí, mira. ¡Guau! 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 ¡Qué bonito! ¡Guau! Y sale hacia la piscina, hacia la piscina. Vamos a estar los tres aquí. ¡Esta es nuestra habitación! ¡Nuestra habitación! ¡Esta es nuestra habitación de sultanes! ¡Ah, qué bonito! ¡Dime tú! ¡Esa es la tuya, mi amor! Bueno, sí. ¡Esa es la tuya! ¡Ja, ja, ja!